¡Más, pero tú dices que me metes duro al reggaetó! Mi música no vene mientras siga yo Que tú dices lo sigas diciendo ya lo pesado como yo Cáfate, nene, nena que se distendó Que tú dices que me metes duro al reggaetó Mi música no vene mientras siga yo Que no vene mientras siga yo Vicky, 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 Vicky Vicky, Vicky, Vicky Vicky, 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 Vicky Vicky, 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 Vicky Que tú dices, que tú dices, yo soy el rey de mi correteo que está Así de cerquita está ¿Dónde está la nena rita de la casa?